Personas y he visto muchas cosas Pero esa industria ¿Por qué le estoy diciendo eso? Esa industria de larga distancia ¿Se acuerdan cuando se rompió el monopolio de AT&T? Bueno, yo me recuerdo Cuando se rompió El monopolio de AT&T Desde el día Que Alexander Graham El mentor de él Hasta que se rompió el monopolio Cuando se rompió era una industria De 50 billones de dólares Escuchen bien La industria de teléfono Cuando se rompió el monopolio Era 50 billones de dólares De 2011 a 2013 ¿Cuánto creció e-commerce? 50 millones ¿En dos años? Óyeme, señores, por favor Y quiero que sepan De los 4 trillones Que se están vendiendo aquí en Estados Unidos De los 4 trillones 3% nada más hasta ahora Está en el inicio Hay crecimiento Hay crecimiento Hay crecimiento Yo no voy a hablar de hecho O no es nada más Yo estoy aquí para Hablar de growth Y sueño Y bueno Hechos Esto, mira, otra cosa Y estos son estudios Hechos por agencias Del gobierno Mira, de todas las edades Están cobrando niños Algunos más Algunos no Todos Van a ser un bancario Con aerolíneas Algo ¿Es verdad o no? Hace 15 o 20 años Con él Que es caricar en línea Muchacha ¿Qué? ¿Está loco? ¿Está loco a los hogares de él? Hoy en día Son los hogares Así que Ok, seguimos Nosotros lo que estamos ofreciendo aquí, señores Son franquicias virtuales Franquicias virtuales Que es la primera vez En la industria De comercio electrónico Nadie ofrece ¿Qué? ¿Qué ofrece? Nadie ofrece Franquicias Franquicias Entonces trata de Recuerda a representantes Entonces se trata de Uno adquirir Una franquicia No es pirámide ¿Eh? No es una pirámide No, esto es Esto son franquicias Porque yo me agarro Hace un par de años O dos, tres años Y digo ¿Salió lo que se llamaba Shop Tourer? Sí, Shop Tourer Estoy ligado Y no sé Yo sé Mira Real estate También hay Que se han habido Proud y cosas No, no, no No, no Eso es Shop Tourer Por cierto Entonces Ayer me pidieron hacer El national strip Esa compañía Y no quise nada que ver Que cuando dije Yo sabía Pero esto Tiene nada que ver Estos son franquicias Ok Donde Hay Como dije Hay Dice 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 De esta manera Pero en adquiriendo De esa franquicia Que es lo que uno recibe Todo Hecho ya Con inventario Todo Imagínense ustedes Como un warehouse Un millón de pies cuadrados Con todo Que se puede imaginar Ya con todo hecho Mira Desarrollo De productos Ya Todos Y productos Que ya la gente ya conoce Samsung Relaciones de proveedores Servicio al cliente Provemos eso El manejo de envío El tracking Y todo eso El inventario El diseño De website Por cierto Que estamos Haciendo un website Nuevo Ahora Mantenimiento De website Ok Alojamiento Del servidor Procedimiento De la tarjeta Al crédito Todo eso Cobro Y facturación Reembolso También O sea que Se lo hacemos todos Para eso Lo traje Para el cliente Ahora Y también El marketing Por internet Tenemos un sistema Bueno Varios No Varios Sistemas De marketing Por internet Que no Se ha visto En la historia De negocios Vaya Ok Ahora Seguimos Mira Una comparación Aquí Tiendas Sea en línea O tiendas Que uno va ¿No? Que hace uno Gastar dinero ¿No? Si Puede Pueden participar Si quiere Uno va A gastar dinero Y yo pensaba Yo pensaba En esta vez Que tenemos Tremendos precios Te lo digo Tremendos precios La gran mayoría A veces Es mucho más barato Que hasta ambas Pero Yo pensaba Que la razón Número Era por precios Que uno compraba Número Y no es La razón Estudios Hechos por el gobierno La razón Número uno Que uno compra en línea Es por convivencia Se ahorra el mall El parqueo El carrito Las cosas El barrio Y clic 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 Tenemos tres opciones Primero que nada Uno ahorra dinero ¿Ok? Ahorra dinero Ganas dinero Se puede hacer dinero O sea que Aquí no se puede hacer dinero ¿Me entiendes? Aquí son Y no solamente eso También tenemos Participación En tu vida De hacer Como se dice Tu offer share Con participación De las ganancias De todas las franquicias De las ventas De los productos ¿Ok? De las ventas De los productos Eso es increíble Imagínense Tener un McDonald's Un McDonald's Escucha eso Comprar un McDonald's Y te dan un porcentaje De la venta De todos los McDonald's Por el mundo Sería bueno Comprar el McDonald's Nada por eso Yo compraría McDonald's ¿Cierto? No No Y queremos Que vendan Y esto Vendan Y esto Increíble Entonces Este Este Tableta ¿Cómo se dice Este? Charts Este ejemplo Este ejemplo Están enseñándole a ustedes A ustedes aquí Introduzó una cosa Primero El Papa Grande Aquí Walmart 316 Billones De dólares ¿Ok? Pero Por cierto Cuando empezó Walmart Todos los empleados Tenían su porcentajito De ganancias Y todo lo que está pasando Por eso Por lo tanto Los trabajadores Se dan dueños Claro Por una ¿Por qué? Mi inicio No sé todavía No Si 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 Ya tres meses La Mola De ganancia Ok Exacto Eso es nice Ok Pues no parte Que están aquí ¿Ok? Simple Ahora Mira Walgreens ¿Cuántas tiendas Tiendas Walgreens Ya está pasando Target Hoy Porque Walgreens Por cierto Ya este número Esto hace dos meses Ya está 8200 Ok ¿Ok? Walgreens Estrategicamente Por un Walgreens De cinco a diez minutos De casa De todo el mundo ¿Quién aquí no tiene un Walgreens De cinco a diez minutos De casa Pero ¿Sabes dónde está tu Walgreens ¿Verdad? Y por qué Walgreens Está prosperando tanto Porque ha cambiado mucho Ahora tiene leche Tiene lo que sea Todo lo que tiene En su mercado Un poquitico Porque si tiene un gran leche ¿No te vas a andar Estás pobre Vetece la línea La cómoda Ah Me cojo un Walgreens La gente ¿Verdad? ¿Verdad? Con conveniencia Eso es lo que estamos hablando aquí Conveniencia de la compra ¿Ok? Y mira la tienda que tiene Y mira lo que están haciendo Increíble Increíble Ok Sí Ahora Sun City Sunrise ¿No? Es la compañía Madre Sun City Es la tienda ¿Ok? Son las tiendas En línea ¿No? Eso es ¿Eh? Las tiendas que compran Sí Las tiendas O sea Que las tiendas Uno visita Para comprar Y van a Amazon Es Sun City Que ustedes son dueños De tiendas Sun City ¿Ok? Entonces Tenemos Ropa Zapato Cosas de los autos Libros Electrónica Computadora Televisores Juegos Películas Esas cosas Que están comprando Ahora De todas maneras Por favor Estamos hablando De tomar Un cubito Hay muy buenos Pero Estamos hablando De cosas Que ya no Estás Esto es lógico Para mí es lógico Salud Y belleza También estamos Sacando una línea De salud Y belleza Que nos habíamos Hecho Socio ¿Ok? Uno de los nombres Más grandes Del mundo Esperen Ustedes Olguen esto ¿Ok? Jatín Juguetes Cosas de niños De Pampers Todos 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 Y se gana Es su propia compra O Las personas Pueden comprar Su vienda Si son las mismas Fades Llegamos productos Mismo Alford ¿Me entiendes? No era Y se ahorra algo Ahora ¿Somos más baratos El 100% De los casos? No Pero en el 70% ¿Sí? Mucho más barato ¿Me entiendes? Entonces Pero aparte de eso Tenemos más Otra cosa Amazón Es Amazon Pero imagínense Amazon Traveloce E-Bail Todo puesto Junto En una plataforma Es eso Es eso ¿Ok? Porque tenemos Primero que nada Servicios Servicios ¿Ok? Tiendas Vitoras Por internet Tienes Tenemos servicios Celulares El licorita De un señor En California Que te Tengo libertad Está en línea Tienes 13 13 tiendas De Sprint Está cerrando 11 Porque no lo puede Ver en el Sprint Con tanta ganancia Como puede comprar A través De ese tipo Lo tiene aquí ¿Y no tiene mujer? ¿Ok? Entonces Tenemos todos Tenemos Todo Pero todos Tenemos Boost Nuestro Lo que ustedes quieran Galaxy 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 Ahora Para Ratísimo Tienes 15 pesos Nosotros Por eso Que se quedó Frío Por eso Y se quedó Cada Sigo Vendo Por 2 49 ¿Ok? Y no Vamos Lo que Ganamos Aquí Por 120 pesos 120 ¿Ok? 120 pesos Todos Clases Servicios Celulares Servicios Para Seguridad De casa De hogar Para Unas Comisiones Tremendas De lado De eso Dish Direct TV Comisiones Grandes ¿Ok? Porque Aquí Tampoco Volumen Igual Que Walmart ¿Ok? Electricidad De gas En los estados Y eso Está cambiando Más y más Tenemos Un Hemos hecho Sociedad Completa No que Le estamos Comprando Socios Con Priceline Que es Mejor Que hay Tenemos Tremendos Precios De Viajes De Autos De Hoteles De Cruceros Lo que Se me Dijo Que Un Compleo Es que Es que Es una Aquí Vamos Un Negozo Eso Por Esta vez Pues Yo me Medito Eso ¿Te Vengo? Es que La mente Es que Tiene Un Negozo Click Ok Entonces El cielo Es el límite Ok Entonces Mira Básicamente Aquí Señor El mercaderos De internet De que Estamos Lanzando Nosotros No Lo tiene Esas Cuatro Compañías Juntas El mercaderos De internet Mañana Hablan Bastante Eso Y enseñar Eso Tenemos También La capacidad De 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 La conferencia De Liderazgo En Armando Para Hablar De Tres Días De Todos 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 Los Los Internet Y Todo Lo que Estamos Hablando Aquí Ok Para Para La visión El fuerte Conozcan Bien Todo Ok Ahora ¿Cuánto Cuesta La Praticia Antes De Eso Es una pregunta ¿Cómo Puedan Las Ambas Las Ambas Si Ustedes Seamazon Lo ofrece Ustedes Mira Juan Te ofrecimos Te ofrecemos Un portal Que puede ser Amazon.com Línea Diagonal Juan Y van por ahí Van Amazon Y van Se ahorran 10% Y su proyecto En Amazon Y YouTube Cana La comisión ¿Cuánto Ustedes Creen Que Van Die Señora Hoy El día Sabiendo Que Está En Millones Sabiendo Tiene Tiene Tienso Y Aquí Estamos Mucho Más Donde Otra Tiene floreza De De Con Hablé mucho. Yo creo que había impactado. No te quedes más duras. Te le hizo en el chino. Eso seguro. Eso seguro. Porque viene esto. A Pau, ¿atrás para qué traigo? Llega el técnico, llega el mío. No está entrando. El tipo es algo que nunca se sienta. Tú sabes que el otro día estaba leyendo... ...el doctor que está antes de la deuda externa del Estado de México. No, no, no. China. China es principal a creer... Los chinos ya son buenos. Si hablamos del territorio. Ellos estaban calculando de qué territorio son... Pues eso puede apoderar por el dinero de Estados Unidos. Como 400 estados. Incluyendo el taxa que ya no era. ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. El ligue se le dio los peros futuras. ¿Ustedes tuvieron? Tiene un que empezar a hablar. Van a tener que echar flojo con algo. Para ver si no no se agarra en el que está ahí. Pero sí, ellos han construido esta... ...esprengo en dos años, esprengo en el dos. Es impresionante porque hay mucho. Ok. Comiendo algo así. Señores bien. Nosotros, si uno... Yo le enseñé a este de 20 pesos, vaya. Honestamente. No le recomiendo. Eso para poder comprar y eso. Aquí estamos abajo hablando. Para asegurar su familia y esas cosas. Venga. Tenemos una. Uno puede empezar una posición de hasta de 99 pesos. Pagando 30 pesos al mes. Pero sinceramente. Aquí yo también. Ok. Empezando por lo menos del básico. A 4.95. Se paga una vez. Ya. No todos los años. No es como un accidente una tienda que haga para todos los meses. No. Una vez. Punto. Entonces se paga 50 pesos al mes. Ok. Para. El mantenimiento. De la tienda. Es todo lo que habíamos hablado. Es el servicio que tenemos. Ok. El próximo. Es de 1.500 pesos. Se llama Pro. Ok. Se llama Pro. Ok. Es 1.500 pesos. Una vez. Como se llama Pro. 2.75 pesos al mes. Y después. El Premier. Este es. El que uno. Quiere. Si puede pasar ahí. Mejor. Pero si no. Pueden también comprar. La diferencia. Y no como otra compañía. Que te cobra. Es la diferencia. De 4.25 pesos. Es la diferencia. De 4.25 pesos. Es la diferencia. De 4.25 pesos. Ok. Para ver esa diferencia. Y va subiendo. Te explico. Y ahora les voy a enseñar. ¿Por qué? Dos razones. Primero. Tienes más productos. Y cosas que vender. Y segundo. Ganas más dinero. Simple y sencillamente. Ok. Y aquí. A ver. Y estas. Y estas funciones aquí. Son las que se participan. Que comen la ganancia. De todo. De todo. De todo. De todo. Ganancia. De todo. Mira. Como nosotros ofrecemos. Varias cosas. Primero. Con unas convicciones de productos. Que se quedan. La persona que hace copy y hemos hecho asociación también con e-pay En el inventario de nosotros, copy, paste y lo vuelven en e-mail Debo ver un ejemplo, la semana pasada hubo un ejemplo Colman, ¿sabes Colman la que hace la campaña? Colman, Amazon tenía ese mismo modelo ¿Ok? Esa es la misma historia, mismo modelo Por 129 pesos eBay, 120 No, 120 129 pesos, 119 pesos En e-mail Entonces estamos en 58 pesos ¿Ok? Y le da la comisión a esos 58 pesos Entonces hace copy, paste, en e-mail por 110 pesos ¿No me entiendes? Y por favor Por favor, entonces voy a hacer eso nada más Si voy a vender nada más Si quieres Y no, también estamos ahí en la casa Si quieres ¿Ok? Por favor Y ahora con la nueva tecnología de marketing Que me enseñara María Se lo manda a miles de personas Todo el día automáticamente Utilidad diaria ¿Ok? El fondo presidencial de utilidades de venta también Comisiones de venta De generaciones de franquicias Usted habla con alguien Que conoce o no conoce Van a eliminar a miles de personas ¿Y sabes? ¿Ok? Esa persona Usted le vendió la franquicia a esa persona ¿Ok? Le gana comisión por la venta de la franquicia Buena comisión Y también De lo que me da en la franquicia Usted le hagan un posetario de un Está bueno eso Está muy bueno eso ¿Ok? La triforzada Yo le enseñé todo esto Con los ejecutivos de librasco Mira Este es el primer plan de conversación En esas generaciones Que estaba hablando ¿Se recuerdan? La diferencia entre las posiciones ¿Ok? Primero que nada Las distintas generaciones De franquicias Usted le hagan una franquicia a alguien Eleve una franquicia a alguien Es suciente ¿No? Aquí usted gana comisiones Primero que nada El 15% es su primera generación 10, 5, 3 Y esto va a su mano ¿Ok? Y luego se llama ¿Cómo representa eso? El professional El basic Estos tres ganan también Lo que es ganancias Del diario y mensual De la tienda ¿Ok? Y el aliciar Ahora Déjame dar un ejemplo Que le acabo de enseñar ¿Ok? Por ejemplo Vamos a asumir por un momento Que usted ¿Ok? Es un premier ¿Ok? Solo tiene que vender ¿No? Y vamos a decir Que usted Vende tres franquicias No las tiene que vender Como ve Puede vender O como eso de todas maneras Pero ¿Por qué no? También la puede contar Ya que vende Tú vende una franquicia Después de un minuto Te ganas 450 pesos Vamos a vender La franquicia Y después comisión De toda esa gente Miren esto Y si esos tres La entreguen Y así sucesivamente Por 10 niveles Por 10 generaciones ¿Ok? Estamos hablando aquí De 1.300.000 pesos De franquicias De 495 pesos ¿Ok? Si pueden hacer eso Pero Una décima parte De eso No está mal Pero miren este número Este número Si Estoy pensando Cambiando Porque hay mucha gente En los viajes Y que no lo pueden creer ¿Sí? Yo no puedo creer Como Amazon En dos años Subió 30 billones ¿Ustedes han vuelto Como ella se llama AMO? AMO está creciendo La venta de mi son 14 billones De dólares 83 países 60 años Amazon 14 billones Amazon En los últimos dos años Creció 30 billones En los últimos dos años Esos números Que no Miren esto Si estas tiendas Tienen 10 dólares De ganancia Todos los meses ¿Ok? Ahí son 88.000 tiendas Tendrían ustedes Es una ganancia De 10 millones Es decir No creo Pero ahí están los números Es decir No lo pierde Correa ¿Bien? Pero una vez Se dio parte de eso Un por ciento de eso ¿Ok? Un millón Ahora Lo que hacemos Con los Con los Con los Con los Con los Con las ganancias Que vamos compartiendo Con las utilidades ¿No? Participación de las utilidades Tomamos 20% De las De las ganancias En mundialmente De todas las tiendas Y pagamos Básicamente Lo que usted Tiene que hacer Para calificar Es Una venta Ustedes O otra persona ¿Ok? Para calificar Y esos Los vamos a hablar Para mañana ¿Cómo es que se califica? ¿Ok? Entonces Una O Vende Cualquier cosa Una venta Tienda una venta Producto una venta Lo que sea ¿Estamos claros? Entonces Entonces De ahí para adelante Después que te calificaste ¿No? Que bien Simple calificación Es una venta al mes De lo que sea Por favor Pero no Hagan más que eso Y que diseñen La gente De su organización De hacer más O que nosotros Enseñemos Que ¿Cómo es bien? No Que ya están Comprándose A dos maneras El año Bebé Las navidades Todo De su shopping Debe ser En su tienda Por favor Se van a ahorrar El dinero Y se dan Una buena Comisión Arriba Eso También Tomamos 20% De todas De todas Las ganancias De las tiendas Mundiales De las ventas Y las pagamos Una vez al mes También Son dos Distintos Participación De utilidad ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Por qué? Para la pena Seguimos Este es Otro Claro ¿Ok? Mira ¿Por qué de estos panes Vamos a tener La compañía Por favor Yo no tengo Una mujer Que por tomar Con ningún Dilla Pero Esto Básicamente No quiero Confundir Pero Básicamente Ustedes Consiguen Y hacen Una calificación Tiene Uno Ustedes Premier Ustedes Premier Y tiene Cuatro Premier En sus Primeras Dos Generaciones Y Estos Los Reyes Azul Básico Si Ustedes Hacen eso No No Más difícil Entonces Ahora ganan 10% De lo que ganan Las primeras Dos generaciones De toda su Administración O sea Juan Se buscó Diecis Pesos Pesados Mil Pesos Marías Cinco mil Pesos Se buscó De quinientos Pesos Oye Check Matching Bones Para la Dice Semanal Semanal Y nosotros Pagamos Al minuto Al minuto Si tú la compras Lo ofrece El segundo Ya está Comenzado Bien Entonces Otro Primero Se recuerda Yo les digo Ustedes De la Participación De la Mensualidad ¿No? Toda la Compañía Que en línea Tiene Un Website Normalmente Hay que Pagarlo ¿No? Pero si no te paga La compañía No te paga Eso Porque eso es Por la De la Compañía Nosotros Si Compartimos De lo que Es el Hosting ¿No? El mantenimiento Con los Partizarios Lo siguiente Vamos a hacer Hipotéticamente Vamos a sugerir Que ustedes son Una tienda De 99 Pesos ¿Quién va? Y Nada más Entró En toda su Comisión De 99 Pesos Que imposible Porque Están dejando Demasiado Medio En la mesa Ustedes Se dan Cuesta Si tiene Como básico Nada más O pro Nada más Del test Le paga Hosting Fee Profit Share Y Todo eso Está pagando Eso en dos o tres Meses Sólito Pero bueno Si ustedes Por ejemplo La cocina En dos personas O perdón Ok Este es un Dos por Dieciocho Ok No quiero Confundir Vamos a tener Los cinco Nosotros Hablamos De dos por cinco Porque si es dos Entonces pagan Cinco Generaciones Y tomamos Vamos a tomar Un momento El ejemplo Desde 99 pesos Que son 30 pesos Al mes Que uno para De esos 30 pesos Al mes Como ella coge 60 centavos Y lo comparte Con toda esta tienda 60 centavos Ok Ahora Esos 60 centavos Escuchen bien Ustedes Venden dos franquicias Nada más De 99 pesos Ahora se abre Cinco Generaciones Y ganan Y ganan 37 pesos Ok Se pueden Comparar Buenas Mueres Un día Con una persona Más Que le permite Una persona Más Una franquicia Ahora se abre A 10 niveles Esos 60 centavos Ahora se convierte En 1.200 pesos Para empezar De pagar El mortgage Ahora miren esto Para llegar Al 14 Una persona Más Cuatro Tiendas 99 pesos Están pagando 30 pesos Al mes De mantenimiento Ahora está hablando De 19.000 pesos Al mes Al mes Ahí ya Puedes Al trabajo Y si quieren Los 18 niveles 18 generaciones Son 5 5 Tiendas Franquicias Rictuales Que ustedes Se les habla Los 18 niveles Claro Pero no Trata Especto Así Y esto Es una matriz Forzada Escuchen bien La compañía Le va colocando Tiendas Franquicias En su urbanización Escuchen bien ¿Ven? Eso es una matriz Forzada Esto está hecho Esto está hecho Para la persona Que no quiere Recutar No la busca No todo el mundo La busca Pero si quieres ¿Puedes Acertarte Mañana Y tienes 15 No la Tiendas En su urbanización Pero eso Supongamos Que tú vendes 5 franquicias De la última La compañía Es la que va a formar Esa línea De 18 La compañía Y la línea Son usted Y las personas Que nos van a ver Son usted Todos nosotros Lo que estamos haciendo O sea Hipotéticamente Estamos asumiendo Que esas 5 personas Que yo le vendí Le van a vender Otras 5 La última No que le van a vender Ellos van a vender Claro Pero le van a vender Simplemente María Por el final Lo que me gané Oye Maruta Esto entienda Esto no es ¿Tú me entiendes? Eso es difícil Pero hacer Forzada Lo que quiere decir Carlos Es que la compañía No es que te va a colocar Todas las tiendas Debajo Sino que sea Automáticamente Hacer Forzada Puedes tener Debajo gente Que tú no conoces Porque viene Que la compañía Te lo publica Yo no espero Que ustedes se recuerden Porque yo sí Como lees un principio Lo que sí quiero Y como lees Le voy a dar bastante información Para usted Me gusta Como me gusta Sinceramente Yo también No lo conseguía Todavía Yo creo que tenía Un buen traje Muchivo para hacer ¿Cuánto falta Muchivo para hacer? Ese es casi Un peso Y si tú eres hombre Como yo ¿Cuánto tiempo Te debonozcas? Pensar en eso No, hijo Me quedo bien Yo bien Me quedo 3, 4, 5 minutos Estamos hablando Aquí De Dios Te quedará el dinero De mi pierna De mi pierna Así que lo que quiero decir Hoy Esto se va aprendiendo Lo que pasa Yo lo que estoy Demostrando Son las distintas Planes de comprensión Que hay Te explico Y el dinero Que hay Porque si usted Llega a los 18 niveles Estamos ahora Claro No va a ser perfecto ¿Ok? Pero hoy 300 mil personas Son las potenciales Violentes Pero si yo me O los otros Presan Para llegar a ganarme 20 mil 30 mil dólares Al menos Por favor Y ese es uno De los planes Ahí está La universidad Y más allá Y más allá Y más allá Y más allá Ese es uno De los planes De que le acabo enseñando ¿Ok? Entonces Ya Yo voy a hacer Unas preguntas Conoce a alguien Que está buscando Como hacer Un resurgimiento Económico Después de estos Tiempos de Típicos Por favor Por favor Por favor Y ganarse Sus 265 mil pesos El primer año Debería que Echar para Por favor ¿Quién no conoce a alguien Que no le gustaría Ganarse Que le pagará Que le pagará Un porcentaje De las feitas Totales de la compañía Por favor Señor 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 No hay banco Que pague Interés Lo que paga El coffee No hay banco Ni cerca Ni cerca ¿Ok? Ahora Con eso Si ustedes Dicen Si a esa pregunta Le doy la bienvenida A la mañana ¿Ok? Estamos empezando Señor Estamos en Pre lanzamiento Escuchen Tres lanzamientos Esto va a explotar Es grande Ya está explotando Estamos en Un volcán Y lo que estamos A lanzar En un mes y medio ¿Ok? Se van a quedar Fríos Fríos Nuestros propios Celulares También Para ti Sobre hace cosas Café Café Todo Hasta mandados Puedes pedir Tu mandado Hasta 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 Otra cosa Cualquier cosa Que ustedes Hagan Vamos a hacer Un portal Ya lo tenemos Y vamos a salir En la Usted puede subir Su servicio Mortgage Program ¿No? Te pone Mortgage Program Cualquiera Salva Tu Mortgage Va a Saber Que le da Un Cuento Pero Tenía Un cliente Pagado Y Gana Comisión Exactamente Entonces Tus servicios Los vamos a estar Viviendo Oye Por favor Lleva de eso Propaganda Internet Por lo Sorte Ok ¿Quieres Pongular De Conteo? Yo voy a hacer Una cosa No, no Hay que De La Esa 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 Esto es Muy importante Esto es Muy importante Ese documento Que usted Tiene En sus manos ¿Puede? Sin discusión Ok Puede ser Puede ser Si lo viene El documento financiero Más importante Asumir Te lo digo Por favor Decir Por favor Yo soy que no paro Esto es un fenómeno Yo participe En un fenómeno Que va a exaltar el fenómeno Que viene un libro y exaltar nada El fenómeno quiere decir Una opulencia y una nave en la vida Eso es lo que es un fenómeno Este es el fenómeno segundo Si, por la primera vez Eso es lo primero Y yo les dije a ustedes Cuando empezamos Que van a haber algo en un cambio Fue honesto con ustedes Si o no Si contente No hay nada que hablar Les doy las bienvenidas a las familias Llenen sus formularios Si no tienen oro o eso Si no tienen sus crediscales Que sea ahora La primera noche que yo lo vi Y yo me escribí ¿Tú lo entiendes? Porque obviamente Yo me escribí ¿Ok? ¿Qué es eso? Sí, claro Quería compartir un poco Con ellos precisamente Eso que yo acabo de decir De la primera noche O sea, para Yo cuando vi El negocio La primera vez Inmediatamente Yo me escribí ¿Por qué? Porque yo vi Vi realmente Lo que yo estaba buscando Quiero pues realmente Decirles que por experiencia propia Yo soy una persona De mucha fe Y he sido muy perseverante Me he caído mucho Mucho Los últimos Lo voy a decir a Antonio Que trabajó conmigo muy bien Yo desde que dejé el mortgage Yo realmente no encontraba nada Que yo pudiera hacer Aparte manejo mi casa Soy madre de familia Pues tengo varios hijos Básicamente seis Con mi esposo son siete Entonces bueno O sea, es muy fácil manejar una casa ¿Cierto? Y más sin embargo Estaba buscando la oportunidad De hacer algo Que yo pudiese hacerlo Pero que ganara buen dinero Entre dos, tres, cuatro compañías Muy buena la compañía Porque no voy a hablar más De ninguna compañía Pero realmente no era Lo que yo andaba buscando En el tiempo he aprendido Que el éxito de un negocio Son los poros Entrar en el momento correcto Que estamos en el momento correcto No es lo mismo Que me llamen a mí A entrar en un negocio Que lleva diez, quince, veinte, treinta años Diez años A que yo sea pionera De un fenómeno de estos Como dice el señor Carlos O sea, yo lo digo Yo no lo pensé Para mí Si ustedes entran con noventa y nueve Es lo mismo que entraran con cuatro noventa y cinco Con tres mil Porque yo los voy a apoyar Yo los voy a ayudar Vamos a trabajar en equipo Y esos noventa y nueve De esos cuatro noventa y cinco En una o dos semanas Lo vamos a subir A mis cientos a tres mil dólares Porque lo va a ver Y la persona lo va a ver De que sí es un negocio Que a la gente le gusta Y el segundo motivo Es el tiempo indicado Y el producto correcto Estamos con el producto correcto No estamos vendiendo un producto Estamos vendiendo millones de productos No tenemos que almacenarlo en la casa No me estoy encantando con el producto No estoy regalándose el banano Simplemente Estoy ofreciendo todo lo que yo tengo Si no abro la tienda Nadie me va a comprar ¿Cómo va uno promocionando la tienda? Me lo preguntan mucho Uno va utilizando la herramienta Que la misma compañía le da Y fuera de eso Para eso es el equipo Para compartir ideas Y empezar a mostrar Nuestro amor ¿Eso no funciona aquí en América? ¿Por ahora? Ah, por ahora estamos En todos los Estados Unidos Y Europa Pero ya se está trabajando Para Sudamérica O sea, eso ya está visto Para Colombia, Venezuela Brasil, Argentina Chile Lo importante es Empezar acá Ya Estamos siendo pioneros De esta compañía Yo conozco a las personas Y yo sé que muchos de ustedes también Conocen personas Que entran en compañía grande Hace 10, 15 años ¿Quiénes son ellos? Con los que más dinero ganan Somos millonarios Pues nosotros vamos a tomarlo No importa si nos caemos Volimos y nos levantamos Pero aquí estamos Este es mi testimonio Ahora, sí quería Por último Que la señora María Me hiciera el favor Porque como ustedes ven Ella es una persona Ya mayor que nosotros Pero es una persona De mucha trayectoria En este negocio Ella tiene más de 30 años Igual con el señor Carlos Ellos han sido Realmente testigos De compañías De mucho éxito Y ella apenas vio este negocio También tomó la decisión Y muchas personas Ustedes pueden decir Bueno, pero muéstranme Lo que tú ganas Si ustedes Ahorita no lo terminen Y quieren ver Lo que yo me he ganado Es 10, 15 Yo conozco a las personas Y lo hago para san Estoy pensando Más adelante Pero justamente ¿Ok? Pero por favor María Dame siquiera Unas, dos o tres Paladitas Ahí un minutico Para que ellos vean De que si realmente No me ha gustado Pero bueno Simplemente Hasta aquí Hay que hablar un poco Porque ya todo se habló Carlos es tremendo Tremendo Increíble Yo se lo digo Porque yo puedo Con Carlos Carlos De 22 años Y los cheques de Carlos Yo los vi Y los voy a decir Carlos Perdón Yo vi un cheque de Carlos De 355 mil pesos En un mes Entonces ¿Qué le puedo decir? De esto Carlos no está En los negocios De centavo Carlos no va a los negocios De centavo Carlos va a los negocios Que son legales Muy importantes Y que prometen Un dinero Grande Y yo sinceramente Cuando vi Esto Yo me quedé Pasmada Porque yo nunca Imaginé Cuando me presentaron Esto Que yo iba Yo siempre He hecho Multinivel Y el multinivel Tiene que estar A toda la gente Y eso Y que el otro Y vaya todo Y en este Yo vi Que yo podía Expanderme Suavemente Si yo Ahora mismo En crimen Yo formé 15 días Porque necesité 15 días Por salud Y por mis miembros Que estaban en mi casa No pasó nada Yo seguí ganando Yo seguí ganando Mi primer mes 4 4 4 mil 800 pesos No me Cuando ves Uno Para ganar 5 mil pesos Era mi meta Llegué a la meta Pero Me acerqué Me acerqué Entonces Si yo Que soy una vieja De 77 años No se habla de inglés Muchacha Muchacha No se inglés Y sé Muy poquita Computador Si yo hago eso Que soy la desventaja De todos Ustedes Que son jóvenes Para ustedes Esto es Un paseo Es un paseo Y Déjenme decirme algo Hay personas Que Piensan Tanto las cosas Que no hacen nada Hay Tres tipos de personas Es aquel Que debe pasar el tren La oportunidad Y no hace nada Nada más que debe pasar Nada Y pasó este Hay otro Que dice Bueno Voy a pensar A lo mejor A lo mejor mañana En el otro Tres de mañana Yo Déjenme pensar Y el otro Que dice Ese es el Me monta Y dale Esos Son los que van a triunfar El que piensa mucho Las cosas Siente una cosa legal Una cosa Que 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 El que piensa mucho Las cosas No hace nunca nada Porque siempre Busca una excusa Para no hacer Yo no sé De qué tipo Que son Ustedes Pero creo Que son Están rayos Que les gusta Todo el dinero Y si les gusta El dinero Que vean Que este es el momento Este es el negocio Y este Esto Esto Es lo que está dando Es lo único Que les puedo decir Y se lo estoy diciendo De todo mi corazón Esto está fantástico Así que yo Cada día me emociono Más con esto Con lo que va a venir Y lo que va a venir Así que Ni lo pienses Si no lo quieres Gracias Ay Qué bueno